Música Esa triste guitarra Música Si ves una flor, marchita en el suelo Eres mi corazón, que se fue el deseo A ver un río, que suspire en el alto Eres mi corazón, porque no me haces el corazón Si ves o el aire, no es el viento su hijo Y me viene a decir, porque no es el pensamiento Eres la triste guitarra Ayúdame, ayúdame, ayúdame Música 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 Quise motivar su vida Quise motivar su vientre Quise motivar su vida Quise motivar su vida Quise motivar su vida Quise motivarte siendo que Quise motivarte siendo que Quise por nuestros motivos Motivar el tiempo nuevo Y qué motivo hago mío, gracias al motivo nuestro.